¿Qué significa cut en inglés y español? ¿O cuál es el significado de cut en español y inglés? Bueno chicos, voy a poner unos ejemplos y ustedes van a tratar de adivinar qué significa cut en esos ejemplos ¿Listo? Esos ejemplos van a estar en presente, pasado y participio pasado de cut ¿Listo? Entonces pónganle atención a la pantalla, vamos a mirar aquí los ejemplos y el primero es en presente simple Entonces tenemos She cuts the meat every day She cuts the meat every day Siguiente, este ejemplo es en pasado simple The company cut the part of staff The company cut the part of staff Y ahora un ejemplo en presente perfecto The government has cut the taxes The government has cut the taxes ¿Listo? Hasta este punto muchachos ¿Ustedes ya saben qué significa cut en inglés? Bueno, suscríbete a este canal ahora mismo y toca la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos y descarga nuestra aplicación del curso completo desde cero y gratis En el primer comentario de este video te dejo el enlace para que la descargues Bueno, cut ¿Cuál es el significado de cut en español y inglés? Bueno, este verbo hace parte de la lista de verbos irregulares en inglés Si usted quiere saber cómo funcionan los verbos regulares e irregulares en inglés Haga clic ahí en su ojito para que aprenda el tema a la perfección Entonces, la pronunciación es cut En pasado es cut Y en participio pasado también es cut Este participio pasado se utiliza para hacer las oraciones en presente perfecto Todo ese tema lo vemos dentro de la aplicación Y el significado de cut Cut significa cortar Cortar Por ejemplo, cortar un papel Cortar la carne O también cuando decimos cortar los impuestos O recortar el personal de una compañía ¿Usted sabe qué significa esto en inglés? Haga clic ahora mismo Hágale, haga clic y descúbranlo Haga clic, haga clic, haga clic Haga clic, haga clic, haga clic Y si no haga clic, aquí Aquí, aquí Nos vemos en el siguiente video chicos Bye, bye